y es indudable que los artistas están pasando por un momento complicado debido a la actual crisis sanitaria, pero dicen por ahí que unidos somos más fuertes y seguramente así lo será. Con esta información despedimos entonces nuestro noticiero. Recuerden que nos vemos más tarde a las 7 en punto acá en Teleantioquia Noticias Chavo. Fundacol, amigos de la música y sus artistas, es una fundación representada por Juan Carlos Gaviria, segunda voz del dueto Juan y Juan, creada para apoyar este sector que se encuentra tan vulnerable y afectado. También les recuerdo, el dúo Juan y Juan tiene hoy, 24 de enero a las 4 de la tarde, un evento, serenata virtual. Esperamos nos acompañen. Entre boleros, tangos y música colombiana, se pretende generar recursos por medio de una serenata virtual el próximo 7 de febrero, los cuales serán destinados a cubrir los gastos de funcionamiento y apoyar con mercados a las familias de los músicos que hacen parte de esta entidad. Toda la información en el WhatsApp 311-323-6030. ¡Gracias! 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 Gracias.